También teléfono con la cartera, sacarlo con cuchillo. Uno tiene un poloche, así. En el sector Los Rieles, municipio de San Vítor, parece que los demonios andan sueltos. La tarde de este viernes, tres hombres de color atracaron a esta mujer, despojándole de su teléfono celular y de una cartera. Yo vine bajando y yo y la mujer, yo tengo la cartera en la mano con un teléfono de B3. Después de llegar ahí mismo, esos muchachos salieron de adentro, él tiene cabello largo. A Margarita la acogieron de sorpresa en plena vía pública y a la luz del día. Porque uno escondió de ahí. La Policía Nacional, al mando del coronel Bel Fernández, ha iniciado una pesquisa para frenar la ola de atracos y asaltos que afecta al sector. Situación que mantiene intranquilizado a los residentes de este lugar. Ya iniciamos la pesquisa con relación al hecho que ha acontecido. Tenemos 18 personas nacionales haitianos en custodia. Pero lo importante es apuntalar dónde indican las evidencias. Con relación a la agresión sexual que sufrieron madre e hija a Poca Cuadra, donde hoy atracaron a esta mujer, las autoridades policiales y judiciales profundizan las investigaciones. Lo que ha sacado es a esos haitianos de aquí. Porque lo que ya es casa por casa, que andan metiendo en estos países. Para allá anoche también se metieron en una casa y se han metido en más de 20 casas para allá. Quienes probablemente sean los autores, porque yo funciono acorde a los insumos. De nada vale tú recoger a toda la comunidad de nacionales haitianos. Porque entonces, ¿cómo tú individualizas quién es el responsable? El número de detenidos para fines de investigación aumentó en el día de hoy, mientras que algunos han sido depurados.